Se nos adelantó un amigo, se ha ido al paraíso Se nos adelantó un amigo y nada podemos hacer Se fue dejando mucha historia y cientos de canciones Se nos adelantó un amigo de nombre Juan Gabriel Ya lo sé que tú te vas, así decían sus canciones Ya no tengo dinero ni nada que dar El Noa no es testigo de mucho de su historia Juan Gabriel vivirá por siempre en vuestro corazón Que a la que haya en el cielo igual cante sus canciones Que Ciudad Fuárez recuerde lo grande que fue Que el paseo de la fama nunca borre sus huellas Que descanses con cariño, amigo Juan Gabriel Ya lo sé que tú te vas, así decían sus canciones Ya no tengo dinero ni nada que dar El Noa no es testigo de mucho de su historia Juan Gabriel vivirá por siempre en vuestro corazón El Noa no es testigo de mucho de su historia